¡Hola Dolunáticos! En este vídeo os voy a enseñar este paquete que me he comprado para trabajar con la resina por si os resulta interesante, lo estabais buscando o simplemente queréis ver cómo funciona. Está formado por todas las letras del abecedario y también los números. Si no queréis usar resina, también es compatible con cemento, con escayola, con yeso, etc. En el pack vienen todo tipo de decoraciones, como son estos tres paquetes de purpurina, ¿veis? Con diferentes formas, hay de estrellitas, hay de mariposas, hay más irregulares, en fin. Esto lo mezclamos con la resina y le damos un efecto súper bonito. Puede ser con la resina transparente y le damos diferentes capas o bien mezclarlo con alguna de color y le dar un efecto súper brillante. Y aquí también ha traído estas bolitas. Son como perlitas pequeñas. Para los llaveros vienen fenomenal estas bolas. Traen 10 y son súper bonitas porque los colores me encantan. Cuando hice el pedido no sabía exactamente qué era esto porque no se veía bien en la foto, pero es que estos son como guantes para dedos. Son súper pequeños y no los he usado nunca, pero en la imagen es que no tenía ni idea de lo que eran. Estos vasitos de silicona también tenía muchas ganas de tenerlos porque son reutilizables, son flexibles y para echarle resina pues son geniales. Así no tenemos que gastar vasitos de plástico y podemos utilizarlos todas las veces que queramos. Tienen 100 mililitros cada uno. También ha venido esta bolsa con pipetas de varios tamaños, cucharitas y palitos de madera. Las pipetas son para hacer trabajos con mayor precisión y que la resina pues no se salga. Estas pinzas sirven para coger las piezas pequeñitas y colocarlas pues dentro de los moldes o del posavasos que estemos haciendo o lo que queramos. Esto también tenía muchísimas ganas de tenerlo que es un mini taladro. Viene con cuatro puntas y es genial para hacer los agujeritos donde ponemos la hembrilla o los cáncamos para luego colocarlos en los llaveros, pendientes, etcétera, que hagamos con la resina. Y para hacer el montaje pues necesitamos todas estas piezas. La anilla que viene en dorada y plata. Estos son recambios para llaveros. Aquí tenemos el accesorio para pendientes. Y aquí tenemos pues las hembrillas o los cáncamos. No sé cómo los llamas en tu país. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado esta revisión de este paquete para trabajar letras y números. Abajo en la descripción te voy a dejar el enlace de compra como siempre por si te interesa. Y no olvides suscribirte para ver todo lo que hago con este molde y con muchísimas más herramientas que tengo en el taller. Chao. 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 Gracias.